Pategoria novato mi gente Con más de 7 mecanos A punto de salir Vamos a ver Que están a punto de mochar en la tabla Y que fue Pero va a chivirlo Seguido de Randy Botica La Chola Bueno Ay 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 Májico Río Bueno Vamos a ver Gracias Y daño Bueno Ahora veo a chivirlo y a la Chola La Chola le tiene armazo Yo chivirlo Vienen los dos parejitos Bueno Conjujirlo Vienen los dos I la Chola Coño Activamente Huelvo Que La Chola Llegó Quiero Llegó Llegó Dejó Vá Dejó 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 Llegó el clon, iban los tres pegaditos, dañó el clon, dañó el clon, bueno la chola por ahí dentro ahora, pasó la chola, ponió el chibito la chola, la chola, bueno, y qué le pasaría al clon, iba bien. Y qué es, que están dañando, Randy dañó la palanca, el clon se salió, 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 bueno, ahora la chola la pudo, Chibito segundo, oh, oh, y qué fue, hay mala caída ahí para el cholo, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, los principiantes de la punta, porque los motores del otro lado, qué es lo que les pasa, está bien el cholo, bueno. No sé si se pudo ver, el cholo como que no pudo frenar, no cogió ni el freno ni el motor, y siguió del aire, bueno, tiró botica y rebase allá, tiró botica y rebase allá, se cayó botica, se cayó botica, vamos a ver qué es la tercera, huime, huime a la tercera. Los novatos hoy se fueron a pique. ¿Qué? ¿Uno, cuando hay cálculo? La calata mala. Yo sí. ¿Tienes que no? ¡Suscríbete al canal! La piña está por la tercera La piña está por la tercera Entre Wilma y Botica Vamos a ver la vuelta Se mantiene Wilma Botica buscándolo Vamos a ver que le llegan a Chivilo también Se mantiene Botica allá por ahí dentro Se tiró Botica por ahí dentro Bueno, bueno Pasó Botica Está limpio, está limpio Ahora Botica es la tercera Bueno, no estoy chivilo No sé si es calzado o que bajo El motor tiene problemas Pero Botica le llegó de una vez O es que Botica tiene más velocidad Bueno, sigan viendo Sigan viendo que llegan a la reta Pasó Botica Se tiró Chivilo allá Pasó Botica como quiera Ay, ay, ay Mecánica de bien la primera Mecánica de bien la primera Mecánica de bien la segunda Y mecánica más de la tercera Mucho coivo Está muy lejos Sí, pero está muy lejos Está malo de Chivilo Bueno Ahora la piña está por la tercera Mecánica de bien la primera Por ahí dentro Bueno, treno Chivilo Pasó a Wilmen Sí, aparentemente El motor está malo Bueno Le saca ventaja para adelante Wilmen Bueno, marcando un cambio Wilmen Vamos a ver La hechola a recibirla de cuatro Esa es la que duele Le sacó los cambios Y pasó por la meta Botica dice que la primera le toca a él Así pasó la categoría novato Mi gente Imponente la chola hoy Uno en la principiante Y ahora en la calle ópera CG Novato Mecánica de bien Imponente Principiante y novato Plante terminó Sin cambio Porque la palanca Véanla allá abajo No sé si se ve Se corrió No sé si se ve 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 No sé si se ve